Pa' que no quieran pasarse de salsas ¡Mira lo que voy a hacer! A ver... No, tú estás muy grande A ver, tú Sí, tú Ven Grita Como loco, grita ¡Ahhh! Amigos de Canal G, bueno, estamos aquí de regreso En la obra de Novia de Rancho Y estamos con el director Luis Fernando ¿Cómo estás? Muy bien, Vico, muchas gracias, gracias a tu público Pues muy contento, ¿no? Esa es la segunda función de Novia de Rancho y hemos tenido Afortunadamente Una respuesta muy favorable del público Ya lo has visto, la gente ría carcajadas Y bueno, pues esa es la mejor Paga que podemos tener ¿Cómo te sientes después de ver todo El fruto del trabajo que han hecho Alrededor de esta obra? Pues satisfecho, ¿no? Satisfecho y agradecido Con todos los creadores Con todos los creativos que han participado En este proyecto En primer lugar al maestro Cudberto López Que nos Se dio La obra para poder montarla Un abrazo Un abrazo hasta donde Hermosillo Si nos está viendo El maestro Cudberto Y bueno, pues agradecido Con José Luis ¿No? Que es un talentazo Es un gran actor La comedia no es un género fácil Y bueno, pues Un monólogo Pues menos, ¿no? ¿Cómo llegan Ustedes a escoger a José Luis? ¿Por qué José Luis? Pues mira Cuando nos llegó el texto Estábamos contemplando Bueno, el texto originalmente Está escrito para que lo haga una mujer Cuando estábamos Deliberando Viendo opciones Nos llegó la propuesta De Un amigo de José Luis Augusto Molina Y nos dijo Tienen que ver a José Luis Es un gran comediante Y les doy el material De dos personajes femeninos Que él hace Que es La quinceañera Xochitlianet Y la maestra Resurrección Yo lo vi Y dije Wow Pues O sea Tiene Un gran talento Este muchacho Y con esta obra Seguramente va a ser Una gran combinación Así fue como sucedió ¿Cuál fue El paso más difícil Que tuvieron Para hacer Realidad este sueño? Uy Pues este Varios, ¿no? Pero sobre todo Las agendas La agenda de José Luis Es una agenda Complicada Tiene mucho trabajo Tiene el espectáculo Con Mara Tiene el espectáculo Con Ariel Y La cuestión De coordinar fechas Este Esta obra Supone que se iba a estrenar En octubre Del año pasado Luego se pospuso A noviembre Y luego ya no en noviembre Ya fue este En febrero Entonces Bueno pues ahora Marzo Y luego José Luis ya quería Que en abril Dije no Oye si seguimos así Vamos a llegar a diciembre Y no vamos a estrenar ¿No? Y no Entonces lo agarré Lo sentí Y le dije Hay que estrenar ¿No? A como dé lugar Y bueno pues aquí estamos Pues la verdad Muchas felicidades Es una obra que vale Bastante la pena Venir a verla chavos Y ya por último Invítalos a que vengan A ver Novia de Rancho Claro que sí Amigos de Canal G Les habla Luis Fernando López Director de Novia de Rancho Los invito cordialmente A que vengan a ver la obra Vamos a estar todos los lunes A las 8.30 de la noche En el Teatro Shola Descuentos a estudiantes Maestros y NAPAM Y aquí los esperamos Muchas gracias Es que se supone Que hoy sería el día más feliz De toda mi vida Hoy en este lugar Estaba plena de ilusión Mi maquillaje y peinado De Cristina Cuellar Eran insuperables Mi vestido Precioso Estaba plena Radiante Con un olor a flores En mi piel Después del baño de novia Que te dan en el spa De la Cuellar Si lo conoces No Pues ya te la presentas Mi amiga Y psicoterapeuta Persona Estaba Arrobada Obnubilada Ida Estasteada Maravillada Transtornada Y que no Que no va a estar En un estado Amigos de Canal G Bueno ahorita estamos Con Lalo España ¿Cómo estás Lalo? Muy bien Muy divertido De ver el trabajo De José Luis La verdad Me reí muchísimo Y es impresionante Es muy sorprendente En ese canal ¿Te esperabas Este tipo de actuación Tan majestuosa De parte de José Luis? Pues sí Porque es alguien Entregado Que hace las cosas Con ganas Que tiene talento Este pero La reacción Fue muy padre ¿No? Nos tenía Súper atrapados Si la verdad Es una obra Que te trae Así todo el tiempo Y cuéntanos ¿Tú tienes algún Proyecto ahorita? Si pues estoy Trabajando Precisamente Con José Luis Y con Ariel En un espectáculo Que se llama Tres contra el estrés Que es un show Alternativo a nuestros shows Cada quien tenemos Nuestras cosas Pero A veces nos juntamos Los tres Y hacemos este espectáculo Que se llama Tres contra el estrés Cuando tenemos Alguna fecha libre O algo Aprovechamos Y lo Lo presentamos Ya tuvimos una presentación Estuvimos en Ciudad Juárez Estuvimos aquí En la Ciudad de México Luego fuimos a Puebla Con Radamés Hicimos también presentaciones Es un concepto De tres comediantes Tengo mi show Aparte Que se llama Márgara Francisca En el país de Basichín Que es totalmente Nuevo Aparece Márgara En caricatura En una pantalla Somos tres actores En escena Está Luis Orozco Y Julio César Fido Hacemos Muchos personajes Van a ver por ahí A Laura Alvester Gordillo A Carmen Salinas A Margarito A Vicente Fernández Márgara de Niña Dos diseñadores Que escribí Que son Dolce y Guayaba Este Unos A2 Es como un cuento Fantástico Pero para adultos Y pues a punto De empezar Telenovela Con Roberto Gómez Fernández Y Giselle González Que me dirige Erick Morales Como en la pasada En Para Volver a Mar Y ensayando teatro Para los martes Con Facundo Con Ariel Y con Jaume Oye La agenda Súper apretada ¿No? Si Gracias a Dios En la telenovela Ya nos puedes adelantar Un poquito De que va a tratar Tu personaje Si voy a hacer un ángel En Mancuerna Con el maestro Juan Carlos Colombo Y es una historia Con tintes de comedia Que se llama Hasta ahorita Cachito del cielo No se como le van a poner Este Que Pinta que va a estar Muy divertido Mira lo que voy a hacer A ver No Tu estas muy grande A ver tu Si tu Ven Grita Como loca Grita Bueno amigos Estamos aquí de regreso Y estamos con La madrina de lujo Mar Escalante ¿Cómo estás? Bien Vico Muchísimas gracias Por haber asistido No pues La verdad Este tipo de obras Son las que realmente Valen la pena ¿A ti que te pareció? Pues Muy divertida Me encantó La actuación De José Luis Guarneros Y Los disfruté muchísimo Tiene muchos matices Él Como Como artista Si algo impresionante Es como todo el tiempo Logró mantener la voz De Chava En la obra ¿No? Si Con sus matices Porque luego se le dio Una voz de sota ¿Veas? Hizo muchas voces ¿Es muy difícil? Si Bueno fácil no es Pero Para José Luis Realmente es Muchísimo más fácil Que para cualquier otro Actor Por el Por el tipo de actor Que es él Y hace voces Y personajes Pero tampoco es fácil Mara cuéntanos ¿Qué pasa con la segunda Temporada De María de todos los ángeles? Ya te extrañamos Si Yo también extraño Este Llegar a sus hogares Parece ser que ya va La segunda temporada Ahí está buena noticia Y todavía no tenemos fecha Pero Ya nos dijeron Que estuviéramos En luz amarilla Hay un pequeño adelanto ¿Se salva María De todos los ángeles? Del Tinaco Pues Hay que ver Todo puede pasar Porque la historia Puede agarrar Para otro lado Mira como se llama ¿No? Claro que sí A lo mejor No sabemos A ver En todo caso Por ejemplo De que se retrase Todavía más La segunda temporada Y llega otra televisora Ya sea mexicana De otro país ¿Te irías a hacer Otro proyecto? Bueno En este momento Yo estoy contenta Con Televisa Está Ya estamos por hacerla Y Y bueno pues Para que irme a otro lado Si ya se va a hacer aquí ¿Verdad? Bueno Ok Y ya por último Este ¿Qué pasaría Si la comunidad gay Te propusiera Que fueras la reina De su marcha? Ah yo Sí Este Doña Lucha Para reina gay Doña Lucha Para reina gay Ya me lo han propuesto Yo les dije que sí Pero ya quién sabe Qué pasó Eso fue el año Pasado Antepasado A mí me hubiera encantado Ver a Doña Lucha En un carro alegórico Así ¿Y qué tal si yo te dijera Aguas con lo que pidas Porque se puede volver realidad? Sí Sí No pues yo encantada Claro que sí Este Le faltó un hijo gay A Doña Lucha ¿Verdad? Pues que el chino El chino Todavía estamos a tiempo Muchachos Oye Mara De verdad Muchas gracias Y pues de verdad Esperemos que este Este mes de junio Te podamos ver Ahí en un camión Como Doña Lucha Ahí Sí Estaría Estaría linda Ver a Doña Lucha Por allá ¿Verdad? Sí Claro Muchachos Invítenme Y ahí con mucho gusto Estaré Bueno pues ahí está Ya una propuesta Bastante fuerte Con Mara Y pues vamos a un corte Y regresamos No se vayan Muchas gracias De nada De nada De nada